Reflexión diaria de los Evangelios En la voz e inspiración de los hermanos de Cápsulas para el alma Evangelio de Jesucristo Juan, capítulo 7, versos 40 al 53 División entre la gente y nunca ha hablado un hombre así. Había algunos entre la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron Seguro que este hombre es el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo. Los guardias del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que le preguntaron, ¿Por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron, jamás ningún hombre ha hablado así. Entonces los fariseos le dijeron, También ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso han creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el fariseo, que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo, Según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galileo jamás procede un profeta. Cada uno se fue a su casa. Los milagros que Jesús hacía eran muy relevantes y en ciertas ocasiones causaban confusión en la gente que le seguía. Porque no comprendía la verdad sobre su origen. El Señor les enseñó que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, quien salvaría el mundo del pecado. Pero no le creían. Solo una persona con características divinas como Jesús podría ser señales y manifestaciones sobrenaturales. Los evangelios relatan el nacimiento de Jesús como una serie de prodigios que forman parte de la fe cristiana. Como la genealogía que le hace descender del rey David, la anunciación de su venida por un ángel y la adoración en su nacimiento por los pastores y por unos astrónomos del oriente. Las persecuciones de Herodes llevaron a José y a María después de la circuncisión de Jesús a refugiarse temporalmente en Egipto hasta el fallecimiento del monarca. La infancia de Jesús transcurrió con normalidad en Nazaret, donde su padre trabajaba de carpintero. A los 30 años, Jesús inició su breve actividad pública, incorporándose a las predicaciones de Juan el Bautista. Tras escuchar sus sermones, Jesús se bautizó en el río Jordán, momento que Juan lo señaló como la encarnación del Mesías prometido por Dios a Abraham. Tras el bautismo y un retiro de 40 días en el desierto, Jesucristo comenzó su predicación. Se dirigió fundamentalmente a la gente, entre los cuales escogió a los 12 discípulos. Predicaba el amor al prójimo, el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón y la esperanza de la vida eterna. No existen argumentos para negar a Jesús como el Salvador del mundo, aunque muchos estaban confundidos y se dividían de acuerdo a sus pensamientos. En la actualidad, podemos estar seguros de la verdadera identidad de nuestro Redentor, Jesucristo, porque Él es el mismo de hoy, de mañana y de siempre. Aunque los romanos gobernaban Palestina, daban autoridad a los líderes religiosos judíos en los casos de asuntos civiles y religiosos de menor cuantía. Los líderes religiosos supervisaban a sus propios alguaciles y los investían de poder para arrestar a cualquiera que provocase disturbio o quebrantase cualquiera de sus leyes ceremoniales. Pero estos alguaciles no podían encontrar justificación para arrestar a Jesús, y al escucharlo con la intención de descubrir alguna evidencia, no pudieron evitar escuchar las maravillosas palabras que decía. Los líderes judíos se veían como un grupo selecto que era el único poseedor de la verdad y rechazaban la verdad en cuanto a Cristo. Es fácil pensar que somos dueños de la verdad e ignorar a quienes emiten un criterio diferente al nuestro. Pero la verdad solo está en Dios. Nicodemo confrontó a los fariseos con la realidad de que no guardaban sus leyes. Los alguaciles regresaron impactados por el mensaje de Jesús. Al ver que quedaron expuestos sus motivos hipócritas y que su prestigio se desvanecía, comenzaron a movilizarse con el fin de protegerse de los comentarios de la gente. El orgullo cegó sus capacidades para razonar, y en poco tiempo los obsesionaría el deseo de deshacerse de Jesús para evitar la humillación. Nicodemo se convirtió en un creyente secreto. Como la mayoría de los fariseos odiaban a Jesús y deseaban matarlo, Nicodemo arriesgó su reputación y posición social. Al hablar a favor de Jesús, su declaración fue valiente y llena de fe, por cuanto él también había oído las palabras sabias de Cristo. La defensa de este hombre hacia Jesús nos enseña a hacer una declaración de fe ante los incrédulos, aquellos que ignoran el mensaje de salvación y mostrarles que Jesús es el Señor. Nuestro Salvador, y el único en el que encontramos vida eterna, para que ellos también crean en el gran amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por este mensaje, en el cual nos bendices, llenas nuestros corazones e incrementas nuestra fe para que ésta se acerque delante de ti. Te pido Señor que nos ayudes a confiar en ti, a no tener prejuicios dentro de nuestros pensamientos, a no dudar, a poner nuestra confianza en ti Señor que eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Las personas se confundían a causa de la dureza de sus corazones y a causa de la torpeza espiritual en la que se encontraban. Pero hoy en día nosotros tenemos tanta fe, tanta confianza en ti. Sabemos que procediste de Dios y que viniste a este mundo para darnos la salvación y la vida eterna. Todas las escrituras registraron Señor en todo momento y te señalaban a ti. Por eso hoy en día sabemos Jesús que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Mesías y que eres nuestro Cristo. Ayúdanos a permanecer confiando. Oro por mis hermanos para que recibiendo este mensaje la fe de cada uno de ellos crezca y se entregue más y más delante de ti. Gracias te damos, bendícenos, acompáñanos y que tu bendición sea sobre nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.